Muy buenas tardes, este video lo voy a hacer, lo estoy haciendo para aclarar algunas cosas con el trabajo del grado sexto 5. La primera es que nosotros veníamos trabajando el texto ética para amador desde enero, lo estábamos haciendo en clase. Los niños en cada clase alcanzaban a leer 20 o 30 paginitas e iban sacando esas frases que les llegaban más al corazón, que eran más significativas y se las iba calificando. En este trabajo bloque por bloque los niños lograron llegar a la página 80 hasta el momento en que se dio lo de la pandemia. Entonces que les soliciten un trabajo inicial que terminaran de leer el texto, de sacar las ideas principales y que hicieran una cartelera con el mensaje más bonito y que hicieran un audio donde para frasearán el libro en dos minuticos, diciendo brevemente de qué se trata. Como siempre hay muchos niños muy juiciosos, muy trabajadores y ese trabajo lo enviaron más o menos el 80% desde la semana pasada. Coincidencialmente no lo enviaron esos niños que en clase no habían hecho nada y que iban perdiendo ética. Entonces voy a aclarar lo siguiente. Este libro se debía terminar hasta el 5 de junio. Los niños que no lo hicieron y que perdieron ética pueden hacerlo, pueden terminar de leer el texto, hacer la cartelera, hacer el audio y enviármelo como trabajo de recuperación del primer periodo. Pero esos niños y los niños juiciosos que terminaron el texto completo van a ser para el segundo periodo este siguiente trabajo. En este trabajo se unificó o se unificaron las asignaturas de sociales, ética y educación religiosa. En la planeación usted ve el desempeño disciplinar, el procedimental, el actitudinal, el tópico generativo, los criterios de evaluación, la presentación del docente. Se les dice que encuentran en la guía. ¿Qué van a presentar los estudiantes en la asignatura de ética en sexto 5? Van a presentar este primero, el que estoy subrayando. Que dice actividades a realizar por el estudiante. Dice explorando sobre las dimensiones del desarrollo humano. Aquí aparece que deben ver un video con los papás. Como actividad deben elaborar un diagrama en el que representen eso que vieron en el video. Luego tienen la segunda actividad que es enviar una carta a Dios hablando de toda esta situación que vivimos desde las familias. Entonces yo estoy pidiendo un favor especial. Que si es posible que me la envíen digitada y con una fotico. Y además un audio donde el niño la esté leyendo. Pero debe leerla varias veces para que el audio quede muy lindo y no se escuche la lectura del niño así con ese sozonete o ese gagueo. Y una tercera actividad que es indagar por los mandamientos de la familia. Invitar a tus padres, hermanos y otros miembros de tu familia a realizar la siguiente actividad. Ahí se las explican. Entonces son para ética solamente esos tres punticos. Hacer un diagrama, una carta y un video. Y la última, la que tiene que ver con los mandamientos de la familia. Solo esas tres actividades. Y esas tres actividades con portada, en un archivo con portada, diciendo el nombre y el grado, me lo van a enviar al correo de siempre. ¿Cuál es el correo de siempre? Mírenlo acá. Las otras dos partes que siguen de este trabajo se lo van a enviar a las profesoras correspondientes a su respectivo correo. A la profesora Blanca, a competenciasciudadanas.jm.com. A la profesora Estela, al correo competenciasciudadanas.jm.gmail. Vuelvo a aclarar. A mí me envían los tres puntos que ya dije a ticpeques.gmail. Y a Blanca y a Estela se los envían a los correos que les acabo de leer, competenciasciudadanas.jm.gmail. Cualquier inquietud me pueden escribir por mensajes del modo o también al correo. Muchas gracias por su atención y espero que se sigan cuidando.